En la década de los 90s en México había un equipo que sobresalía de los demás por su colorido y espectacularidad y él era el líder de esa defensa. Hablemos de Lusenhoff. Esto es Juan Sports. Federico Guillermo Lusenhoff nació un 14 de enero de 1974 en Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Inició su carrera en Rosero Central en el año del 92 hasta el año del 95, equipo donde se obtuvo la Copa Comebol del mismo año. Lusenhoff era un defensa como los de antes, duro en la marca, sobrio al salir del área, pero con categoría. El Colorado, como también se le conoce, llegó a tierras aztecas a inicios del 96, llegando a un equipo pequeño, pero que marcaría toda una época en el fútbol mexicano. Por su colorido, por su coraje y sobre todo un fútbol alegre y muy, pero muy llamativo. El famoso y añorable Toros Neza. Dicho equipo estaba lleno de jugadores muy particulares, tales como el Pony Ruiz, el Piojo Herrera, Nidelson de Melo y su gran líder, Antonio Mohamed. Dicho equipo daba un espectáculo cada vez que jugaba, no solamente con goles y ofensiva espectacular, sino también con una defensa muy dura, defensa la cual era liderada por Lusenhoff. Y si Mohamed era el líder en el accionar ofensivo de dicho club, la furia colorada era el líder indiscutible en el accionar defensivo del equipo, dirigido por el conocido y reconocido director técnico El Ojitos Mesa. Lusenhoff simplemente hacía que aquella defensa fuera impenetrable. Quienes vimos jugar a ese equipo saben a lo que me refiero. Cuando digo que fuimos privilegiados al ver tal colorido futbolístico, un fin de semana aparecían con máscaras, otro fin con el cabello pintado, pero jamás bajaban el nivel futbolístico. Hasta que llegara a esa final contra las chivas rayadas de Guajara, donde si bien era cierto que las chivas eran favoritas por el equipo que eran, pues Toros Neza también lo era por el fútbol que desplegaban. Final que dejó a todos sorprendidos y a mí en lo personal, ya que Lusenhoff y los demás defensas eran prácticamente impenetrables y aún así cayeron por un marcador de 6-1, cosa de no creerse. Después de eso regresó a la Argentina, donde jugó en el San Lorenzo de Almargo, donde seguía demostrando su buen nivel en la defensa, lo cual lo llevaría al viejo continente, específicamente a España, al club Tenerife. Posteriormente, el pelirrojo se uniría a un equipo que llamaría la atención por su buen fútbol, el Mallorca, donde jugaba un joven Samuel Eto'o, convirtiéndose en campeón de la Copa del Rey. Para el año del 2005, el argentino regresaría a México para unirse a uno de los cuatro grandes del país, el Cruz Azul, donde no pasó nada interesante. Volvería a su Argentina, donde jugaría para los clubes Colón, River Plate, Talleres y Club Deportivo Rivadavia. El pelirrojo tuvo dos retiros momentáneos. Actualmente, se encuentra retirado y es administrador y cazatalentos de fuerzas básicas. Lusenhoff era uno de esos defensas muy duros, pero también líder dentro de la cancha. Ese fue Federico Lusenhoff. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma, no se te olvide de dejar en la caja tu comentario que recuerdas de Lusenhoff. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.